Hola, muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial de Photoshop en el que os quiero enseñar como ponernos guapos en Photoshop, guapos o guapas obviamente. En esta ocasión le toca el turno a Josh Clooney en el que os enseñare a como quitaros lo que son estas arrugas. Aquí hoy he dicho que tiene muchas arrugas y me ha parecido esta foto perfecta para sacar este tutorial. Si bien recordáis, yo hace tiempo, hace unas dos semanas o así, comencé una serie de tutoriales de como ponernos guapos y guapas en Photoshop. Y bueno, así que si vosotros queréis ver los tutoriales anteriores, pues obviamente estarán por mi canal, así que solo tenéis que buscarlo y demás. ¿Vale? Dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial y lo primero que tendremos que hacer es irnos a la herramienta corrector puntual, ¿vale? Seleccionamos aquí y seleccionamos herramienta pincel corrector puntual, ¿de acuerdo? Debemos de fijarnos que esté en el tipo, ¿de acuerdo? Tendremos o ajustar a entorno o conces en web. Nosotros seleccionaremos crear textura. Vamos a acercarnos, ¿vale? Para poder trabajar mejor, nos acercamos aquí con la lupa, ¿vale? Y agrandamos lo que es nuestra imagen. Volvemos a seleccionar lo que es la herramienta pincel corrector puntual y ahora vamos a comenzar a modificar la apariencia de Josh Clooney, ¿vale? Quitándole estas arrugas, ¿vale? Simplemente hacemos clic con la herramienta pincel corrector puntual y como veis van desapareciendo. Si que es verdad que ahora apreciaréis unos pinceles, ¿vale? Descoloridos en la imagen, pero bueno, eso al final del tutorial os enseñaré cómo quitarlos, ¿vale? Vamos a erradicar lo que son estas bolsas de aquí. Ahí lo tenemos. Estas arrugillas de aquí del ojo. Ahí lo tenemos, perfecto. Aquí exactamente igual. Quitamos las bolsas y las arrugillas. Genial. Como veis, simplemente con dos o tres clics podemos rejuvenecer la cara de Josh Clooney en un momentito, ¿de acuerdo? Vamos a quitarle también esta otra arruga de aquí encima y esta otra. Vale, perfecto. Ahí, ahí, vale. Vosotros ya vais viendo, ¿vale? Las arrugas que os dejáis, las que os quitáis. Yo recomiendo, bueno, dejar alguna que otra porque si no sería muy irreal. Y nada, vamos a quitar estas de aquí un pelín. Estas de aquí también. Vale, perfecto. Bueno, ya hemos quitado casi todas las arrugas, ¿de acuerdo? Pero bueno, el cutis de la piel está un poco feo. Y lo que vamos a hacer es aplicarle unos filtros para que quede la piel como el culito de un bebé, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer antes de nada es duplicar esta capa. Le vamos a dar al botón derecho, duplicar capa. ¿De acuerdo? Tendremos dos capas exactamente iguales. Y en la capa duplicada, que es la capa copiada, ¿vale? Que se llamará fondo copia. Nos iremos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. ¿De acuerdo? Clicamos ahí. Y vamos a aplicar un desenfoque gaussiano de tres píxeles, ¿vale? Radio tres píxeles. Vamos a darle en OK. Como veis, pues me ha desenfocado lo que es la imagen. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la herramienta del borrador. Escogemos un pincel así que no sea muy fino, muy duro, ¿vale? Como es el segundo. Escogemos el primero mejor. Y simplemente vamos a ir borrando los rasgos faciales de la cara, ¿vale? Esos rasgos no queremos que estén desenfocados. Como veis, ahí vamos a coger un pincel un pelín más grande. Aquí, por aquí, por las orejas. Lo que es el pelo también, ¿de acuerdo? Lo que es el pelo, pues, obviamente, quitamos el desenfoque. No nos interesa que el pelo, pues, esté desenfocado. Ahí, perfecto. Perfecto. Vale. Seleccionamos un pincel un pelín más pequeño, el tamaño del borrador y vamos a marcar lo que son los labios, la nariz, los orificios nasales. ¿De acuerdo? Así hacia arriba. Perfecto. Retocamos lo que son las cejas para que estén bien marcadas. Ahí lo tenemos. Vale. Vamos a alejarnos un poquito. Y como veis, supongo que veréis los cambios. A simple vista, yo por lo menos lo aprecio. Hemos quitado bastantes años de encima a Josh Clooney. Yo, por lo menos así, ahora mismo, le noto como un chavalillo. Así que nada, espero simplemente que os haya gustado este vídeo. Ahora, para finalizar, simplemente, pues, acoplaríamos la imagen o combinamos los píxeles o lo que queramos. ¿Vale? Yo recomiendo acoplar la imagen. ¿De acuerdo? Damos botón derecho, acoplar imagen y haríamos una sola capa. Como podéis ver, esto sería sin el filtro. ¿Vale? No sé si lo apreciaréis. Y con filtro sería de la siguiente manera. Como veis ahora en pantalla. Bueno, nada, espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Sobre todo que os haya servido. Y si es así, pues, dejad un comentario, un like y suscribiros al canal. Con esto me despido. Un saludo a todos y... ¡Chao!